5 curiosidades excitantes de Silent Hill 2 Abstract Daddy es el equivalente a Paramit Head para Ángela Orozco Este es el verdugo que la persigue por todo Silent Hill Es una representación de los abusos de su padre hacia ella Paramit Head no es precisamente un enemigo Obviamente intenta matarte si te la acercas Pero suele aparecer en momentos cruciales para darnos el empujón necesario para avanzar Ejemplo, cuando nos golpean la azotea del hospital y caemos en una habitación A la cual no podíamos acceder anteriormente y al final cuando se s***an Al James aceptar sus pecados Masahiro Ito se basó en un empleado de Konami Que siempre iba con un suéter con capucha y las manos en los bolsillos Para crear a Lying Figure, un enemigo de esta entrega Si revisamos la carta que presuntamente nos mandó Mary regularmente A medida que avanzamos, notaremos que el texto va desapareciendo El Hotel Lakeview está inspirado en el Hotel Overlook El hotel donde suceden los acontecimientos del libro The Shining Te habló tu Lord, Lord Goblin Y estas fueron